De estos días con el tema de los recitales y lo que cobran las figuras y en qué se gasta nuestra plata, porque los recitales gratis no son gratis, los pagan con nuestros impuestos. Ayer nos contaba Martín Menem el tema de gasto en sonido en La Rioja, 10 millones de dólares en sonido de eventos y actos culturales, 10 millones de dólares. Mirá si no podrías haber asfaltado un montón de calles con 10 millones de dólares. La Rioja informó que no puede afrontar su deuda e inicia una renegociación, claro, y culpa de la inflación. Y la situación financiera de La Rioja debe ser la más floja a nivel nacional. Es, de hecho entró en default. Fíjate, entró en default y sin embargo se patinan 10 millones de dólares en eventos, ¿entendés? Y en actos y en no sé qué. Bueno, así estamos chicos. Ya lo tenemos acá sentado al presidente del Bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Oscar Zagó. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo te trata la política? Falta poquito para la apertura de las sesiones y la has pasado bastante mal, ¿no? En los últimos días. El presidente tuvo un ida y vuelta con algunos gobernadores que, bueno, que me parece que no quieren entender que no hay plata en serio y que tenemos que hacer un ajuste desde lo que decimos nosotros de la política. Y la verdad que la problemática cuando vos recorres, yo le decía recién a un compañero tuyo, cuando recorres las distintas provincias de la República Argentina, y es otra realidad de los que salimos de acá, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenemos que reconocer que nosotros no vivimos en una burbuja, pero sí tenemos otro tipo de realidades y otro tipo de necesidades que, en verdad, no tienen las distintas provincias. Y hay provincias que tenés que son ricas, ricas en el sentido que todas están pasando en alguna cuestión un mal momento, pero otras que están pasando unas necesidades que, la verdad, como decías vos, caso de La Rioja, de haber gastado tanto y tanto dinero en espectáculos públicos, que es necesario, sí, quizás es necesario, pero es necesario cuando una provincia es pujante, cuando le sobra, cuando no hay chicos que no pueden ir al colegio porque no tienen dinero para comprar sus padres los útiles, o algo por el estilo, me parece que es muy, y no solo, y sin decirte que no tienen para alimentarse. Entonces, la verdad que es muy triste ver esa situación, donde se malgasta el dinero de los argentinos. Y, en realidad, si nosotros, ya que a veces nos llenamos la boca de federalismo y que algunos nos acusan de unitario, cuando les conviene nos acusan de unitario, cuando no que somos federalistas, pero que queremos hacer la redistribución, como vos decías, de la coparticipación, tiene que ser diferente. Cuando tomaron el dinero el señor, el ex presidente que dejó su mandato el 10 de diciembre, cuando tomaron el dinero y se lo dieron a la provincia de Buenos Aires, que le sacaron de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia de Buenos Aires, parece que no es el sentido ahora retribuido por la justicia. Así que, bueno, yo creo que sí, tenemos que sentarnos de vuelta a ver cómo se va a redistribuir y verdaderamente ver la necesidad de que cada provincia tenga y cada provincia necesite con distintas particularidades. Pero esto es más allá. Yo me parece que, si quieren en serio discutir, creo que se tienen que sentar todos en la misma mesa y dejar de amenazar y dejar de llevar agua a su molino según como le convenga. Entonces, vos, ahí donde vos empezás a mirar y decís, bueno, a ver, ¿cómo está redistribuido el dinero en la República Argentina? Que más vale que seguramente que Neuquén, Río Negro, las provincias patagónicas, seguramente con lo que es hoy, vaca muerta, con todo, van a tener seguramente mucho más dinero que el Chaco, que quizás San Luis. Quizás algunas cuestiones de Jujuy, Salta, que tengan con el litio, va a ser otra cosa muy importante. Pero si queremos hablar de federalismo, sentémonos y no seamos tan egoístas y empecemos a sentarnos a ver cómo se redistribuye el dinero y cómo verdaderamente podemos sacar al país de este momento muy crítico que está teniendo y que la verdad que el presidente está haciendo todo lo imposible para hacer eso. Poner las cuestas en cero, bajar la inflación. La inflación es la peor enfermedad que puede llegar a tener un país. Nos está costando muchísimo. Si festejamos un 20%, Guadalupe, la verdad, festejamos el 20% porque veníamos de un 35%. Entonces es muy duro cuando nos miran en otros lados, en otros países, y dicen, ¿qué festejan? Pero bueno, la historia es si en el mes de junio, julio, podemos estar por debajo de los dos dígitos, llegar a fin de año con 1 o 2%, sería algo enorme. Con un sacrificio sabemos que está haciendo la población que es muy, pero muy duro. Me saco el sombrero ante este señor, capo total, el presidente de la Libertad Avanza. Esperable, un juez federal de Chubut falló a favor del gobernador de Chubut. Finaliza el curro de las organizaciones piqueteras. El gobierno redujo del 30 al 1% la financiación de piqueteros a través del impuesto país. El kirchnerismo llevó a la Rioja a la quiebra. Quintel anunció el default y llamó a sus acreedores para reestructurar la deuda. La calle Po forzó el cierre del hospital Casa de Galicia. El último director de la mutual denunció extorsiones del gobierno. China retrocede 100 años de libertad. Más restricciones. Golpe a las cajas de Kicillof y Grabois. El presidente de Milay eliminó el fondo de fortalecimiento y recortó el fisura. Afuera otro privilegio de casta. Alías Argentinas canceló que los funcionarios acumulen millas. Obvio, es un disparate. En un país con la economía totalmente destruida, ¿cómo puede ser? Aparte cobran fortunas. El gobierno de Milay prohíbe el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas. Y se deberá hablar con sentido común en castellano. La paradoja de la izquierda en Brasil. Lula subió los impuestos, pero no deja de aumentar el déficit fiscal. Comunistas, ¿qué esperan? ¿Eso por no votar a Bolsonaro? ¿Qué se le va a hacer? Tenemos el mejor presidente del mundo. El mundo nos envidia. No por la situación en la que estamos, porque estamos para la mierda. Pero tenemos a un presidente que está desafiando a toda la casta en todo el mundo. Es una locura. Dejen un comentario, suscríbanse. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Viva la libertad, carajo!